La tapa es la estrella de la gastronomía española, pero esto no siempre ha sido así. Vamos a conocer cuál es el origen de la tapa. Para esto vamos a hacer un pequeño viaje hasta el Ventorrillo, el Chato, en la provincia de Cádiz. Allí Alfonso XIII, en uno de su viajes a Cádiz, paró a tomar un vino. Se trataba de un día con mucho viento, y cuando tomaba su vino, empezó a entrar una racha de aire por la ventana. El mozo de la venta, muy impuesto, para evitar que entrara la arena dentro de la copa del rey, puso una loncha de jamón. El rey se comió la loncha de jamón y se tomó su copa de vino. En la siguiente ronda pidió otra copa de vino, pero con la misma tapa, y toda la comitiva real quiso tomar lo mismo que el rey. A partir de entonces, la tapa se popularizó por todas las ventas del país, y así es como apareció la tapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!